Papi, pero, bueno, no, 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 por el lado de blanco, mira No, por el lado, mira, 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 mira Mira Te tiro, te tiro ¿Cómo está? Dale, dale, dale Por el lado, mira Se entro para adentro, papi Vamos bailando para adentro Mira, aquí nos vamos a poner Para atrás, aquí nos vamos a poner Estamos de hierro Mira, mira, mira Mira, mira Por ahí en la ¿Qué es el chico? ¿Es un marido? En el palo Esperamos Vamos a poner apagamos ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Me voy a pegar Le voy a pegar Él me cae Aquí está Y ahora Se fue Se fue por la tubería Ahí estamos Y como se pone ahora el tipo, peligroso ahora Se enchucha Como se pone el tipo ahora Cuando ve gente ¡Ay mamá! ¿Caltura Blas Blanco? 46 Ahí está